La cooperativa de transportes Girón, el próximo 1 de mayo, cumple 67 años de creación. Así la reconocen en la revista Buen Viaje, que tiene circulación nacional. Se manifiesta que está dentro de las 100 más antiguas del país y la segunda a nivel provincial. Varios personajes, muchos de ellos ya desaparecidos, tuvieron la idea de crear esta cooperativa. El señor Germán Ordóñez es socio fundador. ¿Por qué crearon la cooperativa? Porque se necesitaba dar servicio a Girón. Sí recuerdo de algunas personas que propiamente, unas viven y otras ya no existen. Por ejemplo, estaba en ese entonces, Arturo Loja, Arturo Solano, había el señor Néstor Araujo, Jorge Araujo, algo de los que recuerdo. El servicio se daba a pesar de que eran pocos los usuarios. En este tiempo no había pasajeros. Entonces, nosotros aquí teníamos arrendado aquí el centro para las oficinas y se vendían los boletos y se salía a la ciudad de Cuenca. Con el transcurrir del tiempo, creció el número de pasajeros y también asomaron nuevas empresas. Es bastante peleado todos los días, ha sido, es y será, hasta porque todo en la vida ha sido bastante dificultoso trabajar. Siempre había carros que se metían a pelearse, entre las OAS y Sucre. Y por este vuelto a las carros de la victoria, a 24 de mayo. Con todos ellos ya había tenido problemas, casi todos los días. La vialidad también ha sido un problema, compañero, frecuente del conductor. Caminos pésimos, solo tierra, era polvo. Y en ese entonces salían los fletes a Loja, a Cidna. Eso era lo que nos abundaba, digamos, nos daba a nosotros mejor entrada para nuestro mantenimiento de carros, familia y todo. Pero en cambio no había la cartera que hay este rato en la avenida, sino que había la cartera vieja que llevábamos nosotros. Por ahí viajábamos nosotros y hacíamos mucho tiempo. Hacíamos dos horas de aquí a Cuenca, porque la cartera es solamente mala y mucha curva. La única que había es el rato por Tectra, Victoria. Camino bastante incómodo, pues angosto todo eso. Ahí se ha trabajado los años, hasta cuando ya cambiaron la nueva, me parece desde el 85, creo. Las unidades de esa época tenían sus características. Carcería de madera y las bancas eran de madera. Las bancas, los espandales también eran de tabla. En los inicios, los buses de Girón tenían la parada en el centro de Cuenca, en San Francisco. Años después fueron enviados a las inmediaciones del Puente del Vado y luego al otro lado del río Tomebamba, en la denominada Plaza del Carbón. Posterior a ello, se les ubicó en la Feria Libre y en los últimos años en el Terminal Terrestre. Han habido intentos de ampliar las frecuencias, pero no se han concretado. Estábamos ingresando a Pucará. Pucará se entraba a San Martín adentro, a Junipamba. Esas rutas estaban abiertas, incluso a la asunción había una ruta. Pero qué pasa que los demás socios que entraron ya eran ellos, cobardes, no querían enfrentarse a las otras empresas. Se dieron por retirado, fueron acomodándonos, arrinconándonos los demás empresas. Quedan solo Cuenca, Girón. La cooperativa de transportes Girón, al momento cuenta con 20 socios y 17 unidades, prestando servicio diario. Parte desde su oficina central en Girón, frente al Parque de la Madre, hasta el Terminal Terrestre de Cuenca y viceversa.